Hola que tal, soy Hellstrung Orestes y tenemos algunas cositas que decir, voy a empezar con la menos importante, que es que ya tengo todo el Myoko, todas las mejoras que tengo en el Myoko, ya las tengo cogidas, ya compre todo, al final me decidí por esta para recuperar antes del tiempo de los incendios y de los tal, para no tener que... Bueno, ya sabéis, cuando gastáis la reparación, pues si os hacen fuego, pues básicamente, no sé, ardéis básicamente, porque tarda, igual tienes un minuto y medio lo que tarda en volver la reparación, la R, y el fuego, pues tarda muchísimo en extinguirse, así que con esto, pues tarda menos. No sé, he pensado, lo otro era velocidad de giro o velocidad de aceleración del barco, creo que el Myoko está bastante bien en eso, así que no lo necesito. Y ya está, totalmente mejorado, con todas las armas, todos los antiaéreos, todo, 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 absolutamente, es el Myoko full, full Myoko. A ver, a lo segundo voy a saludar a TimoProXD, que me ha dicho que si le podía saludar, sí, le puedo saludar, le estoy saludando, hola, TimoProXD, y que me dice que es el suscriptor 60, que ha sido el suscriptor 60, es verdad, es cierto, yo lo comprobé, dije, a ver, ahora somos 61 ya, Dios mío, esto crece cada día más. Así que un saludo, ya sabes, y después también me ha dicho Maximus de Meridio, que también lo he visto yo ahora cuando he entrado, que nos van a regalar a los que tenemos la beta, a los que estamos aquí jugando y tal, cuando salga el juego, nos van a regalar a Arkansas, que es un barco tier 4, y tiene cañones hasta, no sé, es como una fortaleza con, no sé, ¿cuántos cañones debe haber? Mío, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 montados en 6 baterías, no sé, es una bestia, o sea, tier 4 que, seguro que la artillería llega no muy lejos, yo me imagino, me imagino que sea así, de más corto alcance y tal, pero, en fin, es una locura de barco. Pero bueno. Que mola, un regalito, ¿no? También nos va a regalar, creo que dependiendo de las baterías que hagamos, nos van a regalar banderas o no sé qué, bueno, está bastante bien, está bastante guay, nos han anunciado un montón de coches. También nos anunciaron un reset de las cuentas, ¿vale? En este caso, lo voy a decir ya, cuando salga el juego va a estar todo a cero, ¿vale? Se van a aparecer todos los barcos, lógicamente, salvo los que hayas comprado premium y los tokens, pues, volveremos a tener los que hayamos comprado. Por eso he gastado tantos de esa manera y esas cosas, porque ya más bien, bueno, ya te avisan cuando vas a comprarlos que eso te lo van a cargar cuando salga el juego. Ahora te lo dan, pero cuando salga el juego es cuando realmente te lo van a dar, ¿vale? Hace poco ha salido el Heroes of the Storm, que es el MOBA de Blizzard, y no han hecho eso, y se había rumoreado de que lo iban a hacer, pero al final no lo han hecho y me ha parecido muy, muy mal. Porque los jugadores nuevos tienen una clara desventaja, hay gente que ya está a nivel máximo del juego, y máximo de rango de todo, y hay gente que está entrando, ¿sabes? Si el juego acaba de salir, si el juego acaba de salir, se acaba de abrirse al público, no puede haber gente que ya está en el máximo. Es que es imposible. Vale, pues esta gente de... Es Wargaming, la compañía, creo que sí. Ahora mismo dudo, pero bueno. Bueno, pues la gente de esta compañía, pues tiene sentido común, gracias a Dios, todavía quedan compañías con sentido común, y cuando saquen el juego, pues lo van a... Lo van a poner todos a cero. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que comerse más la batalla. Bueno, ya tenemos 246 batallas, he participado. Que lo quería... Yo quería mirar. Mira, fijaos, la última batalla hace un día y una hora. Para que... Para que veáis que es que no es que juegue tampoco la leche. Uy, tengo más victorias que derrotas, por fin. Y... Esto estaba, sí. Bueno, nivel 7 y después el nivel 8. Que va a ser el último nivel, esto supone. Ah, que me han dado un premio. Está bien saberlo. Los logros y tal. He echado un vistacito solo. Y ahora toca pensar con quién juego voy a jugar. Por el Mutsuki. Vale. Porque me apetece. Mientras pienso un poco... ¿Podéis darme... En serio, podéis escribir lo que... Es que ya... Yo estaba pensando en traer cosas antiguas. Pero me parece que igual es un poco chorras, ¿no? Por ejemplo, tal... Volver a traer... Por ejemplo, el Kuma. O... Incluso el Chikuma. ¿Eh? O... Jugar con el Samson. Bueno, eso es un destructor y tal. Pero bueno, con el San Luis. ¿Eh? Como... Hacer un capítulo como si fuera... Como si fuera viejas glorias, ¿no? Y jugar con un barco de estos que son... Más antiguos. Que hace mucho que no los vemos. Pero bueno, era solo una idea y tal. Eh... Nada, vamos a ver con el Mutsuki. Mutsuki. Que lleva torpeditos y tal. Típico destructor. Como de los que molan. De 10... De kilómetros de 10 kilómetros. De kilómetros de 10 kilómetros, iba a decir. De torpedos de 10 kilómetros. Ay... Bueno, bueno. Pues ya estamos cerca de los 40 capítulos. Lo cual... Mola. Y eso, y saludos y tal. Y no sé qué. Yo saludo a todo el mundo. Y intento responder a todos los comentarios. O darle a un... Aunque sea al... Me gusta y tal. La mano para arriba. Etc, etc. Que mola. A ver qué tenemos aquí. Mucho destructor. Veo. Bueno, bien. Bien, en teoría bien. Estos no son problemas para nosotros. Tienen un Norcaloriano y un Nagato. Así que hay que ir a por ellos. El problema... El problema es el Cleveland, sobre todo. Pero bueno, estos tres... Cuidadito con ellos. Tienen un tier 9, tío. A los dos también. Un caguero. Qué bestias. ¿No hay algo aquí? No me podéis por aquí. Por aquí siempre suele ir alguien o... O tal. Pero aquí... Solo puedo quedar en campo abierto. Y me podéis destrozar. Pero bueno. Voy a tomar un traguito aquí del café. ¿Cómo no? Vídeo y café. Ya está. ¿Cuánto llevo aquí? Siete minutos. Estupendo. Estupendo. Me gustaría no morir. No os voy a mentir. Me gustaría no perder el barco. Así que... Eso. Eso. Y no sé qué más contaros, la verdad. Bueno, ya visteis la random week que estoy haciendo. Prácticamente. Subiendo juegos así. Hayan subido el The Forest 1 y el The Forest 2 y tal. Hayan luchado The Forest 1 online. Etc, etc, etc. La verdad que me han dado ganas de volver a luchar The Forest 1 online. Pero bueno. Es un juego muy bestia. Muy... Que requiere muchas horas. Y ahora mismo pues no voy a tenerlas, me temo. Pero bueno. Ya, eso es otra cosa que quería hablar. Igual a partir del... Igual, ¿eh? Depende de si me cogen o no. Pongo a dar un trabajo. Y... Bueno, ya lo comentaré más adelante. Pero igual a partir del día 22 no puedo... Subir todos los vídeos que estoy subiendo ahora. Que son como dos al día y tal. Igual, ¿eh? Bueno, probablemente no. Pero bueno, lo dejaremos en uno al día. No os preocupéis por eso. Yo los programaré. Por la tarde o lo que sea. Igual que cambien los horarios o... Bueno, da igual porque... Creo que la mayoría de la gente que me veis... O la mayoría no. Pero bastante... Creo que soy de Sudamérica por la hora a la que me llegan las visualizaciones. O la mitad. Yo creo que la mitad de las visualizaciones me llegan... Desde Sudamérica. Yo creo. Vale, por ahí llegan... Vamos a hacer lo mismo que está haciendo este... No, no vamos a hacer nada. Es que estoy pensando si disparar o no disparar. Oh, este barco que malo es. Vamos a ver si... Ok. Vamos a lanzar esto. Lógicamente... A ver, esos torpedos, en fin. Se ven perfectamente. Entonces, supongo que los míos también se vieron, pero bueno. Vamos lanzando muchos torpedos ahí. Venga. Eh, no es buena idea que el colorado venga por aquí. No sea la que está jugando. Sinceramente, no lo entiendo. Lo van a llenar de torpedos esto. Que es lo que hemos hecho nosotros con ellos. Y bueno, la visibilidad es cero ahora mismo. El equipo enemigo ha tomado la lead. Un clíberán. Un clíberán. Uy, uy, uy. Choco, choco, choco. Cuidado. Era el Mogami. Madre de Dios. Qué miedo del Mogami. Y esto era tier... Esto era el tier 7 antiguo. El Mogami. Mirad el colorado como está. Ya le cayeron torpedos. Pues evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que hay que cubrir a ese que... No sé qué cojones hace ahí, sinceramente. No me gusta hablar mal. ¿Qué coño hace ahí nuestro portaviones? Y otras preguntas. Opa, que está girando. Nuestro equipo está tomando la lead. Encima nuestro colorado está ahí en medio. Yo no puedo lanzar torpedos. Mierda. Casi le torpedeo la cara. Es complicado darle a los señores estos. ¿Qué es? Un suki, creo. Nah, ese lo van a volar ya. A ver si lo puedo robar. Ay, es que no. Porque las torredas son muy malas. Adiós. Se cargaron al... Quiero darle a ese señor, pero no va a poder ser posible. Voy a intentar pasar por aquí. Que creo que no me deberían ver. Ah, fijaos. Se está yendo hacia... Hasta que nada. ¿Qué coño? ¿El portaviones? ¡Loco! ¿El portaviones? ¡Oh! Y con este banco de niebla... Debería poder pasar... No, 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 no. No te disperses ese banco de niebla. Esos torpedos... ¿A qué distancia están? Vienen más por ahí. ¡No! Se está dispersando la niebla. Sí, hay torpedos aquí. Son estos. ¡Oh! ¡Hola! Igual no nos parece bien a esta gente que vaya por... Bueno, por ahora... ¿He sido nuestro? Sí. Tenemos nueve mallas. ¡Ok! A ver qué hago. Nada, voy directo. Venga, aunque me... Aunque me hundan. ¿Quién está disparando aquel? Ah, que tenemos ahí un barco. ¡Ay, Dios! Se lo cargaron. ¡Madre de la buena madre! No me lo esperaba esto. Creo que iba a ir a hacerme el héroe. Es decir, tranquilo, amigos. Por cierto, humo en... Dos... Uno... Desplegando humo. Se bugueó un poquito el pobre. Desplego el humo porque me quiero acercar a lo mínimo y quiero lanzarle todos mis torpedos ahí. Y voy a salir por ese canal de ahí, normalmente. No, quizá por... Es que si salgo por ahí me va a cañonear. Pero quiero... No, todavía tengo 22 segundos de... Smoke y en el aire. Vale, el Climblad es... Es un Climblad. Es el Climblad de antes. Lo que quiero ver es saber si gira el... Puño del barco ese. Smoke y en el barco ese. No parece que voy a girar. Uy, pensaba que me estaban disparando. Ahora sí. Cuidado. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No lo sé. No lo veo nada claro. El enemigo ha tomado la vuelta. No me vaya a descargar. Voy a tratar de disparar a las torretas. Ahí está mal disparado en general. Bueno, no. Ah, bueno, aprendí fuego. Mira, le di una torreta. Creo que es un antiaéreo, de hecho. Oh, alguien me ha dado. Me pregunto que será de ese Nagato. Si lograra... Si, y una mierda. ¿Qué te parece? Tengo que lanzar... Bueno, hemos perdido los torpedos. Creo que los lancé igualmente. Si, y una mierda. Esa vao to win. Voy a reparar. Que tenía la... Todo dañado. Ah, mierda. Ah, si no queda nadie en pie. Estamos jodidísimos. Venga, ahí mismo. Vale, ya se lo cargaron. Creo que igual le debería dar un torpedo, tío. Por lo menos uno. Unos fastidies. Que le han lanzado muchísimos. Ah, ese pasó muy cerca. Coño, está aquí un cageno. Si no lo había visto. Ahí está. Bueno, por lo menos... Hemos tirado un avión incluso. Esa descarga debería hundirlo. Si está bien. Sí, ahí está. Tengo torpedos aquí arriba. Tiene mis abautu win. Ya lo veis. Deberíamos ir a tomar las bases. Ahí me equivoqué yo, eh. Deberíamos haber girado hacia... Hace ya tiempo. ¿Por qué la gente tiene que tomar la base? Porque es que si no, perdemos. No tengo la menor idea de dónde está la flota enemiga. Joder, con la artillería, ¿no? La artillería. Ah, fijaos. Por allí viene un barco. Y otro por allí. ¿Qué juegan estos aviones? Hijos, ¿por qué disparas ahí abajo? Si está ahí arriba. Dios mío. ¿Cuántos kilómetros llega? Llega más lejos. Sí, mis torpedos que mi artillería. Vale, pues... Pues eso... Pues eso, no voy a decir nada. No sé. Tengo que lanzar los torpedos. Él lanzó CY. ¿Tiene doble? No. Tubos únicos. Tuvimos los dos la misma idea. Dios. Pregada. No hacía falta, pero bueno. No lo vi, no lo vi. Tengo que lanzarlo un poco así. Pfff... Están nuevos esos barcos, tío. Mio que hay un Mogami, tío. Nooo. Me hundió. Oh, Dios mío. No me había visto. Adiós. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, ya. La vi venir ahí. Bueno, a ver si... Creo que al Mogami del fondo... Le podemos meter uno. Uy, ese pasó muy cerca. No. Los esquivo todos. Estáis... A esa distancia contra el crucero. Además, tan buenos como estos. Pues nada. Perdimos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, os he hecho un poco de todo. Disparé muy poco. Voy a esperar que termine porque termine ya. El equipo enemigo ha tomado la lead. Eh... Podemos haber sobrevivido. Si hubiera querido, ¿vale? Hubiera tirado por ahí y ya está. Pero bueno. En fin. Por lo menos lo intenté. Mi idea era intentar colocarme detrás de ellos y tal. Pero bueno. Corran muy rápido. Así que tampoco tenía mucho sentido. Colocarse detrás de ellos. Disparé poquito porque... Me parece muy mala la artillería. De este barco. No me gusta nada. En general no me gusta nada. Este destructor. Pero bueno. Esto estará con el... Sí, vamos a echar otra con el Mutsuki. ¿Por qué no? Hoy toca Mutsuki. Bueno, 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 bueno. Falla el crón. Por ejemplo. Por decir algo. Se supone que ya ha entrado, ¿no? A la partida, ¿o qué? Vamos, chicos. Uf. En fin, bueno. A ver qué hay. Joder, un Iowa, tío. Madre. Nuevo Orleans, tres enemigos. Y nosotros dos. Estamos fuorísima esta batalla. De tier 9. Llega. Ya porque no hay un Yamato. Qué miedo. No me gusta, pero bueno. Tienen un... Tienen un... Un Lexington. Nosotros no tenemos nada para... Bueno, tenemos un... Tenemos un... Un gato más. Si ellos tienen un FUSA y tal. Bueno. Pero los aviones cuentan. Y sobre todo contra estos barcos grandes. Este y el Iowa le van a caer por todas partes. Por eso, ¿dónde está? Bueno, haría que me hicieras aquí el cursor y te dijera... Aparte de patas los... Eso ya lo sé. Gracias. Que te dijera... ¿Quién es? ¿Es un Nagato? O sea, o... ¿Alay o a... ¿Quiénes son? Vamos. Los nombres. O si le doy al alt. Que me pareciera o algo. Sería todo un detalle. ¿Y eso de tácticas? Bueno, haría también que lo desbloqueas. Igual es solo para flotas. Mierda, creo que disparé. No. Está pasando un barco al lado mío. Por aquí. Así que no me voy a mover. No, por aquí de hecho. Me han dado alguna orden o algo por lo que está diciendo el chat. Bueno, ese es Farragut. Disparado de Jano. Casi, casi. Bien torpedos por aquí por el medio. Me van a ver. Pero bueno, da igual. No, han girado. Fíjate. Han girado y es una suerte porque van a hundir a... Bueno, por aquí. Mirad a la yegua. Vamos a escuchar un piso. Eso es un tier 9 ahí. Ah, qué bonito. Que le está cayendo ya... Desde el minuto 1, ¿eh? Ya le han metido 3000. Seguirá el Farragut. Escondidete. Comando B. Yo creo que... Voy a dar una vuelta a esta isla. Voy a salir por ahí. Adiós. Ayowa. Ayowa. Está pasando por el medio. Un hit. Un hit. Bueno, salió bastante bien parado. Y yo contaba con que le iban a caer. Por todos lados, pero bueno. Está ahí todo el centro de la flota. Aunque hay un destructor ahí tirando torpedos. Quiero darle... Bueno, quiero ir a por... Efectivamente. A por ese. Exactamente. El que me habías marcado. Ahí. Así. Así, un poco... Tal. Quiero que lleguen a... A sus fuchos, tal. A ver si suerte. Con el abanico. Al principio no me han visto. Aunque 8,5 kilómetros está bastante cerca. No han lanzado tampoco el humo. Porque si ven humo, pues... Van a estar atentos. Así que... Sencillamente son unos torpedos que van contra su objetivo. En modo silencioso. A lo mejor tenemos suerte. Mira, eso es un ayewa jugado como se tiene que jugar. Abriendo... Esto es lo que les suele pasar a los ayewas que juegan así. Se cumplen todos los torpedos del mundo. Pero... Estos barcos son los que tienen que liderar la... La marcha, joder. Un poco de sangre, ¿no? Sí, sí, está hablando. Que se encontró todos los barcos, es verdad. Toda la flota. Voy a tratar de cubrirlos. A ver si suerte. Tengo de 90 segundos torpedos. Y ahí hay un barco. Atlanta, aquí. Ahora le toca a la Atlanta. Para recibir. Vamos a pasar muy pegadito. Lo pegadito que pueda. Ojo. Y un México. Dando una vuelta. Ahí nos vamos. El Atlanta sigue en pie. No, acaba de hundirlo. Madre de Dios. Nos hemos comido toda la flota. Y ese Amagi debería darse la vuelta. Aquí no hacemos nada ya. Está toda la flota, eh. Al menos hemos capturado la base. Y tenemos todas, prácticamente. Toda la flota está viniendo hacia aquí. Y aún así, hemos capturado a nosotros. A mí me gusta. A ver si mis torpedos dan a alguien por casualidad. Lo dudo. Más que nada, pa' que... Fijaos, el cielo está... Gris. O sea, gris. Digo... Sí, gris está. Está, pero... Iluminado en fuego, eh. Ojo. Voy a pagar el diario. Ah, creo que ya me han visto. Torpedos en 15. Vamos a desacelerar. Porque quiero lanzar los torpedos. Están todos ahí. Mira. Fijaos la cantidad de todo que hay ahí. Qué barbaridad. Cuántos barcos hay. En la niebla esta. Torpedos. Ahí está. Otro barco menos. Y ese Amagi lo vamos a perder también. Lo gracioso es que no... Mira, no se han atrevido a meterse. Hay un barco. Solo. Porque está capturando. Pero el resto... Y el Nagato. Madre de Dios, cómo está aquel nuevo Orleans, ¿no? O sea, yo no sé. Yo le doy a la V, pero a mí no me marca nada. Perdimos 5 barcos ahí a la izquierda. Bueno, 5 barcos a la izquierda no. Porque perdimos un Farragut ahí. Por lo menos uno. Pero perdimos 3 barcos de los gordos ahí a la izquierda. Bueno, ya me ha visto. Bien. En fuego. De un disparo. Ay, 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 ay. Ay, que es un... Con todo esto. Reparamos y nos vamos. ¡Ah! Pensé que iba a girar totalmente para aquí. Pero no. Me he confundido. Ya, yo me voy. Aquí no pinto nada. ¡Uh! Hola. Aquel está hundido casi. Quiero luego lo meter. Venga, a ver. Por lo menos uno, ¿no? Es que tengo que tirar smoke. Porque tengo ese detrás. Aunque podría haber hundido aquel. ¡Puede! Ese es de los torpedos. Así que... Mejor salir de aquí. Bueno, nuestra flota ha girado por la derecha. Tenemos la mitad del mapa. Pero... Con todos los marcos que hemos perdido, pues... Difícilmente vamos a ganar. Después este tío está aquí solo, pero... Y le va a venir toda la flota por ahí. Él todavía no lo sabe. Bueno, digo yo, que esa era la idea. Mira, ya están viniendo disparos. Miebla. Torretillas de mierda, girar. Ya tengo todas las torpedos, Dios mío. A torretas. Nada, lo he vuelto a perder. Ahí, ahí, ahí está. ¿Mis torretas? Espera, que lo hundo con ese disparo. Mejor disparo de la historia. Digo, yo más no puedo hacer. Soy un destructor, ¿vale? No... Aquí toda la flota. Vamos a... Vamos a caer todos juntos. No debería darle a ninguno porque va de frente contra ellos, pero bueno. Oye, por lo menos nos hemos llevado uno ahí un poco... Vale, una... Ah, una torreta destruida. Genial. Uy, pensé que me había dado eso. Muy bien, hemos perdido también. Vale, ya hemos perdido a otra ya. ¿Parece normal? A mí no. ¿Torpedos? Vale. No podemos maniobrar. Ahora. Tengo que esperar. Los torpedos de ese barco. Bueno, ahí es. Menos de una piedra, ¿no? Tenemos un... Aquí, un destructor. Bueno, parece ahora... Me parece algo hundido aquí en el mapa, pero... Creo que no. Vale, hemos perdido dos torretas. Tengo torpedos. Ya sabéis lo que tengo que hacer. Pensé que... Dije, joder, seguro que siga de frente. Pues... Justo ahora vas a girar, cabrón. Tengo que hacer que... Au. No, ni cerca. Nos lo haces así juntos porque como venía de frente hacia mí... Mira, se ha descargado. No, no. 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 ¡Guau! A ese seguro que ha ganado la batalla. Adiós, mi tío. Au. ¡Dio! No, no gires. Ahí, que te doy a la torreta. Le hago un hit a la... Un hit a la... Ya empiezo con el hit a la... Un hit a la... Un hit a la... Le hundo. ¡Mierda! Iba a culear un poco así para girar hacia la derecha y tirar los torpedos otra vez. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué mierda de partida! Pero bueno. ¿Os parece normal? En serio, que solo hayan... Ah, ya hemos hundido dos parcos. Y uno lo haya hundido yo ahí con el... Es este. Dios mío. Vaya cutrez. La gente. Que nos han pillado... Han ido todos hacia un lado y nosotros nos han pillado yendo por dos lados. También ha tenido muy mala suerte nuestro Ayewa. He tirado a abrir la brecha porque he dicho soy muy potente y tal. Pero se ha comido un montón de torpedos. Y... Y toda la flota. Toda la flota. Porque estaba toda la flota aquí. Estaba... O toda la flota aquí o de camino. Así fue. Que todos los de flanco derecho pudieron pasar tranquilamente. Después no entiendo por qué soy... Aquí atrás si he hundido un barco. Aunque haya sido robado, pero... En fin. Gran batalla, ¿eh? Que pasado, tan madre de Dios. Bueno, esto vale igual, ¿no? El dinero vale... Cuesta... O sea, sirve para lo mismo. Esto me haría la reparación. 27.000... Joder, si es que... 30... Perdí 34.000 en esta batalla, en serio. Después me te agradezco porque te quita la munición, pero... Si lo llego a saber, no disparaba, tío. O los torpedos también cuentan. Valen dinero. Puedo mejorar esto. Pero me quita artillería. Sinceramente, para que... Que no la quiero para nada. Lo mejoro, lo mejoro. Venga, vamos a mejorarlo todo. Por lo menos tenemos fuego anti-aerio, ¿sabes? Ah, que no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinero? No lo entiendo. Claro, porque acabo de comprar la mejora de 400.000 para el Miyoko. Pero... No me han dado nada. Qué cutre, ¿no? Vuelvo a estar pobre. Bueno, pues nada. En fin, vamos a dejarlo aquí. 32 minutos de vídeo. Con el Mutsuki. Es un barco un poco extraño, ¿verdad? Hay que tener bastante suerte con los torpedos. Es un barco un poco extraño porque sus torretas es que es mejor quitarlas. Así ahorras peso y vas más rápido. Porque para lo que sirve, ya ves. Bueno, para unir un barco, ¿no? Hay de un disparo. Pero bueno, ya me despido ya. Que no se diga. ¿Iba a dar la exit? No, que tengo que parar el vídeo. Bueno, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!